Termino, termino, pero eso sí, antes de terminar os tengo que dar una información. Que a la vez es una buena noticia, es una mala noticia y es una noticia del copón. Y lo voy a llamar el caso Xavi Goikuria. ¡Aplausos! ¡Esta asustadísimo, no sabe ni lo que le viene! Azalduko du Xavi, egonla es ahí. Legebiltzarreko 2000 amaseiko autoeskundetan, ara batik, bos legebiltzarkidea aterra genituen. 2000 ogeian, igo, eta sei aterra genituen. Eta zazpigarrena, tak, boto gutxitarak alditu zen. Orain, gorantza oazenez, zazpigarren hori, se da por descontau. Eta zerrenda prestatzen aziginen ean, sortzigarren eskaino batekin amesten aziginen. Pero la movida. Es que a día de hoy, no hay ni una sola encuesta que nos dé menos de ocho escaños. Y lo que es peor, o mejor, es que están apareciendo encuestas que nos dan la friolera de nueve. Y claro, aquí viene el lío. Porque el novenen la lista, xabigo ikuría. Eta claro, hemen dana batea dago albiste honna txarra eta superona, eta zalduko dut. Ze claro, bederatzi eskaño ateratzema ditugu, takatun, autoskundeak irazi ditugu. Vale? Vaya, claro, bederatzi eskaño ateratzema ditugu, xabigo ikuría lege iltsarredada. Y claro, aquí el bombero soy yo. Pero el 112 de Euskal Herriabildu, el teléfono de emergencias, es xabigo ikuría. Y me están entendiendo perfectamente, Chelo, Mochilo, Erika, Lourdes, todos en la utada o unai en zuia, me da igual. Porque bien sabemos todos lo que está en una persona que siempre te responde, que siempre está ahí, que le dan igual las ocho de la mañana, que las ocho de la noche, o que sea martes o que sea domingo. Digo más, nik lege giltzaldi hauetan, bi lege giltzaldi hauetan, zazpire un ekimen bainegoiago aurkestu ditut. Es nuke jakingo esaten zenbat, baina dozenaka, izan dira, xabik eskatuta egin ditudanak. Que hai un vertido en el río de Gileor, lo de Aldanondo. En minutos tengo a xabi pidiendo que pregunte al gobierno. Que han publicado unas ayudas, que ha salido un estudio informativo, todo. Ego, tengo que reconocer que entre el gobierno y xabi doikuria, no sé quien me ha dado más guerra. Beraz, nerezat, nerezat pertsonalki, xabi, lege giltzarean sartzea, ba, albize, ona da. Al di berean, o da, laskorentzat, ba, pixka bat humezurtz geratzea litzateke. Eta, al di berean, autoskundeak irabaztea suposatuko luke. Beraz, albize, superona. Así que, os propongo un trato. Vamos a tope con todo. ¿Que xabi entra en el parlamento? No pasa nada. Perfecto, hemos ganado. Os lo prestamos a los ayuntamientos a ratos para que pueda seguir haciendo esa labor impresionante e impagable que está haciendo hasta ahora. Trato. Trato. Igual ratos txarra pasatzen a la gizara baino. Esta gizutzen, gogoa nuen au egiteko, xabi. Biotzez. Eskerrik asko. No.